Música Muy buenas a todos, soy Talbert y estamos aquí en un vídeo que quería anunciar Acaban de salir las rebajas de Steam Yo me he comprado un juego antes de ir las rebajas Me ha costado dos euros, que me han dicho Y digo, tiene buena pinta Es muy probable que lo suba al canal, no voy a decir el juego Pero bueno, es un juego del 2005 Que salió en Steam en el 2009 Bueno, está aquí un juego de juegos rebajados A unos precios irresorios Mirad la saga de Ender Scroll A un 60-75% de descuento Bayonair The Witcher, que lo juega a un 85% O sea, está la página un poco petada, verdad Pero bueno, hay muchísimos juegos El Vsets, por si lo queréis, lo estoy subiendo al canal Que por cierto chicos, no estoy subiendo más Vsets Porque no han subido más mapas El último vídeo que subí La última saga que me pasé Es la última que tenían subido Tened en cuenta que esto es un juego en alfa No está terminado Entonces ya cuando saquen más Seguiré subiendo Y lo que queda en cierre básicamente es esto El Men of War Asylum Squad 2 Por 6.24 en Steam directamente No tenéis que pagar ni más por impuesto Ni nada Son 6.24 en España Y ya está Sabéis que en G2A luego Se te pone un precio Y después tienes que sumar el IVA Y no sé qué Aquí ya está sumado el IVA Este es el precio que cuesta el juego Por lo cual Todos los que están en mi canal Que bastantes Vendran por Men of War Si queréis comprar el juego Ya os digo Os sale muy baratito Muy baratito Y hasta que salga Men of War Asylum Squad 3 O sea Queda Quedan a lo mejor dos años Perfectamente Dos o tres años O sea queda Queda bastante Porque incluso yo todavía no tengo ninguna noticia Y bueno Os aconsejo que veáis un repasito por aquí Pero bueno Deciros en especial esto Me gustaría también saber Si el 7 Days Porque son dos juegos Que son fundamentales O por lo menos en mi A 10 pavos está ahora mismo Tiene una rebaja del 50% Un poquillo más A lo mejor tiene un 60% de rebaja Pues por 10 pavos Os podéis comprar al 7 Days En G2A creo que está más barato Así que bueno Pues esto tampoco es muy Mucha rebaja Pero el Men of War sí El Men of War por 6 pavos Lo han puesto varias veces a 6 pavos Y os digo yo Es una muy buena compra Así que nada chicos Os veo en la siguiente Chao chao Y mañana espero que tengáis el vídeo Es que no me habéis mandado Ningún tanque Os dije Al final del vídeo Que me mandaba Deis tanques Y yo los O sea Los compraría Os daría el dinero Que cuestara Y jugaría con ellos Pero es que no me habéis mandado Ninguno Es que no es normal Pero bueno Nada Hasta la próxima Chao chao Adiós Ya veré que hago Así que no me habéis mandado